Familia ya tenemos las noticias del mes de agosto, el se avecina cambios El día de ayer en directo predijimos que iban a haber 3 eventos específicos dentro de este mes Esto a partir de las filtraciones, que al rato les voy a estar sacando el videito Así que si no se quieren perder ese video, no olviden suscribirse al canal y activar el botón de la campana Va, empecemos con las noticias de este mes Primero que nada, el campeonato mundial, esto simplemente es para espectar No tenemos que hacer absolutamente nada Lo que sí podría pasar es que además de esto, estén haciendo una pequeña campaña Más que nada para atinarle al campeón mundial Así lo hicieron el año pasado, entonces esperamos que este año sea lo mismo Vale, luego de eso tenemos el primer evento, ahora sí Este es el evento que viene después del evento de Serena Gran premio de turboduelos, precisamente debido a filtraciones pasadas Esperábamos que este fuera nuestro evento PVP de agosto Y bueno, este nos trae dos nuevas cartas Rinosable, aplastanque arrasador Y la SR, Sable X Fashul Veamos las cartas, primero la UR es un Sincro, nivel 7, 2400 de ataque Este es un cantante más un monstruo que no sea cantante, entonces es genérico Puedes descartar cualquier número de cartas Esta carta gana 700 de ataque por cada carta descartada Al final de la Battle Phase, si esa carta batalló Puedes mandar esta carta al cementerio Invoca de modo especial de tu cementerio Monstruos cuyos niveles totales sean iguales a 7, excepto este mismo Pero sus efectos son negados Solo puedo usar cada efecto de Rinosable una vez por turno No está mal, los que regresan podrían ayudarte con ciertas jugadas Entonces podría ser útil Obviamente si tuviéramos Main Phase 2 sería mucho más útil Porque así podríamos hacer luego otro Sincro Pero bueno, no está mal y es completamente gratis el wey Y luego tenemos el SR, Sable X Fashul Es un cantante guerrero de los Ablex Esta carta no puede ser destruida en batalla Durante cada una de las Standby Phase de tu adversario Tú recibes 1000 puntos de daño Debes controlar esta carta en posición de defensa boca arriba Para activar y resolver este efecto Ok, entonces básicamente nada más si está en modo defensa Pero está en modo ataque, no recibes ningún daño Pero obviamente al estar en modo ataque Si ataca vas a recibir el daño Aunque no se destruya a este wey en batalla Entonces no es la gran cosa Pero bueno, por lo menos es un cantante Que no se destruye fácilmente Vale, continuamos con las noticias Este es el evento principal después de Serena Como dijimos Y el evento secundario va a ser el Bingo Misiones de Guía de Turista Como siempre, cada vez que hay un evento de PvP Siempre tiene que haber un pequeño Bingo Para que aprovechen los duelitos Luego tenemos, ahora sí El evento de Yugo El evento que estábamos esperando Ya que se había filtrado una carta El mes pasado Que había cambiado de regresa Y suponíamos que era para principios de agosto precisamente Para el segundo evento de Yugo Ahora te les vuelvo a mostrar la cartita Nada más para que sepan que onda Lo más probable es que sea la SR Dice, obtiene objetos exclusivos del evento Desbloquea a Yugo Y consigue cartas de recompensas nuevas Y su habilidad nueva Caja de cambios de Velocirroid Igual ahorita la vamos a ver Y esto va muy apropiado Porque justamente tenemos turboduelos Un turboduelos Que nos va a introducir La nueva moto de Yugo precisamente Aunque aquí Yo había predicho que primero iba a ser Yugo Y luego iba a ser los turboduelos Simplemente para que tuviera un poquito más sentido Pero bueno Está bien que sea antes el PvP Porque el siguiente mes tenemos Copa KC Vale, primero les muestro la carta Que suponemos que va a ser la SR Es una buena carta la verdad Porque es como un buscador Si controlamos un cantante Y ningún otro monstruo Invocamos desde el deck Un monstruo Velocirroid De nivel 4 menor Y no se pueden activar Cartas de efectos Cuando es invocado Dicho monstruo Así que Ya pasas directamente Al sincro Pues como dijimos Es un muy buen buscador La verdad es que me sorprendería Que la regalaran como SR Pero bueno Es lo que esperamos que suceda Y en cuanto a la habilidad Es esta Puede ser usado Durante el turno En el que no hayas invocado De modo especial Ningún monstruo Envía un monstruo Speedroid Que controles a tu cementerio Y luego añade un monstruo Speedroid Cuyo nivel original Es uno mayor o menor Que ese monstruo que enviaste Añádalo a tu mano Desde el deck No puedes invocar De modo especial Durante este turno En el que activas esta habilidad Excepto monstruo sincro Ojito Pero eso quiere decir Que no puedes tampoco revivir Así que Eso si está un poquito malo Porque creo que es lo principal De esto De que envías un wey al cementerio Para sacar al que revive Invoques al que revive Y ahora si Revives al mismo wey Que tiraste al cementerio Bueno Supondría yo que esa era la estrategia Pero si En teoría No deberías de poder hacer nada Más que sin cross Esta habilidad Nada más puede ser usada Una vez por duel Entonces Creo que la habilidad de Yugo Seguirá siendo la misma de siempre La habilidad chida Que siempre se usa Vale Y eso ya es El segundo evento del mes Otro evento Que ya habíamos predicho Que tenía que pasar Y ese es el evento primario Como evento secundario Tenemos Tanto los dolos antiguos Digo Esto más bien es un extra De los antiguos No sabemos si va a ser de GX De DM O si ya se van a pasar A 5DS Y también tenemos Circuito de misiones en curso Obtenen recompensas Como gemas Y cartillas Ese es el evento secundario Además del evento primario De Yugo Vale Y ahora si nos pasamos Al siguiente evento Principal Un duelista Ah no Mentira Este no es el principal Un duelista legendaria Exclusiva del evento De portal Son Ya terminaron sus eventos Y ahora va a estar Disponible siempre En el portal Vale Y ahora si El evento principal Obten un nuevo Duelista legendario Obten cierto personaje Y su frase es Ponte el protector bucal Y sube al ring Esta es la mismita frase Que cuando salió Alito Así que 100% seguro Que es Alito Y bueno Esto lo habíamos predicho Precisamente El día de ayer Porque hubo una filtración De una carta Para Alito Entonces suponíamos Que era Para el siguiente evento De Alito Y si hay un siguiente evento Tenía que ser desbloqueable Entonces si Era muy lógico Que este wey Fuera en este mes También Por cierto Si quieren ver Todas esas predicciones Digo Para que no crean Que Ah si Es porque ya viste Las noticias Para que vean Que si fue el día de ayer Pueden pasarse Al canal Del Twitch Ahí estamos De lunes a viernes A partir de las 5pm De México Hablando de todo Un poco del juego Así que si quieren Una discusión Los invito a pasarse Por ahí En el video de filtraciones Veremos La carta SR Que menciono Entonces Tenemos Investigaciones de misiones De Duel Links Esto es el evento secundario Junto con el evento Primario de Alito Y ya Con eso Terminamos Este mes Nada más Hay 3 eventos Los 3 eventos Que habíamos predicho Precisamente Pero bueno No está nada mal La verdad Es que Pues este año Hasta el momento Hemos tenido personajes Todos los meses Pensábamos que este mes Era el mes Que no iba a haber personaje Pero no Parece que si Si tenemos el personaje De Alito Por lo menos Entonces Esperen también Que la siguiente Minicaja La de finales Del mes de agosto Sea con Exits Sea relacionado A Sexal Y tenga varios Boxeadores Indómitos Esperemos que pongan Los nuevos Boxeadores Indómitos Los acaban de salir En el TSG Hace unos Un mes Dos meses No me acuerdo A ver que pasa Y bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Por mi parte Eso era todo Muchísimas gracias Por haber visto Este video Recuerden dejar El like Si les gustó Y nos vemos En la próxima Bye bye Subtitulado Gracias.